El Colegio Marista San Alfonso, como parte de la Corporación Marista, está a la vanguardia de las nuevas metodologías de aprendizaje. Por tal razón, nuestro currículum está basado en el modelo T, que consiste en el desarrollo de las capacidades, destrezas, habilidades, valores y actitudes para lograr desarrollar las competencias en nuestros estudiantes, de tal manera que puedan pensar y actuar de manera creativa en cualquier ámbito de su vida. En el Colegio Marista San Alfonso, contamos con las mejores condiciones pedagógicas que posibiliten el desarrollo de competencias, herramientas que le van a permitir a nuestros niños y jóvenes insertarse y transformar una sociedad cambiante. A nivel de bachillerato, tenemos diseño gráfico y se potencia el inglés avanzado, que en la estructura organizativa del colegio contamos con una serie de departamentos conformados de acuerdo a la naturaleza de las asignaturas. Y, al mismo tiempo, una serie de proyectos complementarios, como el de Servicio Social Estudiantil, que engloba siete áreas de trabajo y en las cuales participan activamente alumnos de primer año de bachillerato. El Colegio Marista San Alfonso no solo se enfoca en el desarrollo académico de los estudiantes, sino también en el desarrollo social, emocional y espiritual de los mismos. Todo esto apoyado a través de diversas actividades del Departamento de Consejería, así como de actividades relacionadas con el arte, el deporte, la cultura y la fe. Asimismo, nuestros estudiantes se ven beneficiados con atención médica y odontológica de nuestra clínica institucional. La Pastoral en el Colegio Marista San Alfonso es un eje medular. La Pastoral se organiza a través de diversos sectores que se complementan y dinamizan la acción evangelizadora en el colegio. Estos sectores son la Pastoral Juvenil, la Pastoral Vocacional, la Educación en la Fe, el Sector de Solidaridad, el Sector de Liturgia, Catequesis, la Pastoral de Alumnado y Docentes y la Pastoral Familiar con la Escuela de Padres y las Fraternidades Maristas. La Pastoral Juvenil en nuestro colegio toma vida a través de los diversos movimientos maristas que aquí operan. Ellos son Amigos en Marcha, Aventúrate y el Movimiento Remar. Además, también ofrecemos la Catequesis de los Sacramentos de Confirmación y Primera Comunión. Con todo esto, buscamos llevar a nuestros alumnos a Jesús como María al estilo del Padre Champañate. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.